ok le vamos a dar duro al mortal kombat 11 y bueno vamos a ir a algunas peleas locales creo si es que carga el juego porque me ocurre un bug re raro cuando juego que cuando voy a la pantalla de carga hay una parte que se bugea en la pantalla de carga y no me deja seguir jugando vamos a ir a de acá y vamos a jugar en modo difícil creo que iremos en peleas difíciles y arrancaré con scorpion a ver que tan frío estoy con él ok vamos con shang zhung es dificultad difícil vamos con selección random y vamos a ver si podemos vencerlo ahí entra y ahí entro yo en el vídeo creo que van a ser en total unas cinco peleas ya que si esto me resulta más fácil iremos a difícil a muy difícil que ahí si la dificultad sale medio disparada con chet ahí estamos apaa toma bien y andate para allá andate para allá andate para allá gancho ahí la tenes conche ok ya se está poniendo la fila cuando se supone que lo estoy venciendo en en difícil uy ahora sí que se pone la fila este chabón ahí la tenes ahora sí te voy a partir toda la gente a tu casa viene acá pensando lo bien pude haber hecho eso al final porque una cara piña vale aquí vamos con la última ronda apaa bien ahí no puta la uff ahora sí que está poniendo es difícil esto no 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 vení acá vení acá shit a tu casa uff ahora lo voy a matarte una vez salgo abajo y partido perfecto la verdad es que Ed Boon hizo un muy buen juego de Mortal Kombat la verdad es que antes prefería mucho los clásicos ya que eran un poco más simples pero ahora creo que este junto al X son de los mejores bueno ahora vamos con no iré siempre con Scorpion porque ahora voy a ir con otro que va a ser mmm mmm not Cybot Mr. Emo Mr. Emo Mr. Emo WTF bueno y vamos a darle a random a ver a ver aleja esas manos con colector dificultad vamos a ponerle difícil y random fábrica fábrica de los Cyber Link Kuei vamos allá espero que no me partan mucho la cabeza por favor le pedí a piedad a la máquina repito son cinco peleas otra vez tú recolectas almas las esclavizo y consumo le serías de gran ayuda a Shao Kahn round one fight vale ahí vamos combito preferido epa uy no me acordaba de eso no ese combo ya lo odio ese combo es muy muy largo para colector y me encima que es un terrible roba órganos ah bueno perfecto lo vencí ok ronda 2 toma ahí la tenés ahí la tenés opa vale ahora sí que voy a rematarlo de una vez no me cago el flawless bien estuvo medio easy bien y ahora sí vamos a las últimas tres peleas que ahora va a ser si no me equivoco si voy a hacerlo con jade lo voy a hacer con jade luego sub 0 luego sub 0 y por último podremos dejar a terminator el mejor para mí vale vamos con jade la variante de mmm reptile skin liga de combate ahora vamos a darle selección random a ver quién me escoge vale creo que lo que también voy a hacer es que no se repitan los que ya peleé por ejemplo si se repite collector tendré que cambiar a otro vamos a ponerlo difícil con jade no no jugué mucho pero creo que es medio difícil creo que melina me va a ganar los dos rounds ah ojo si pierdo no importa paso a la siguiente pelea si las gano todas está bien pero si pierdo en alguno no importa de todas maneras sé que llevo mucho tiempo sin jugar esto clave me encanta escuchar eso a ver hacia el combo conchet muy bonito castigo melina conchet no me acuerdo mucho los combos de jade sal de acá sal de acá ah este dije que no lo podía ganar me la cago no te la puedo creer ay para Voy a revisar los combos un segundo y voy a marcarlos porque es claro, llevo ese tiempo sin jugar y no me acuerdo mucho Y de paso las fatalities A ver, tengo que pegarle el combo de la patada Toma La voz de Jade la verdad es que me suena muy familiar de otra cosa que no es este juego Concha Como te la puse Para De la Y a tu caja Perfecto Ahora te vas Vale Tercera pelea si no me equivoco Ahora vamos con Sub-Zero, el siguiente y por último Terminator Puta la wea, así que esto se demora Ah no, ahí está, vale Wiconda Fuf Ahora sí Vale, Sub-Zero Y vamos a ir con la variante Gran Maestro Sí en su forma de oro Y en Random Sonia Blade En su variante de Madre Dura Dificultad Creo que aquí sí, en difícil Si Sonia me resulta medio fácil Iré en muy difícil de la última pelea, así que puedo ganarla Vale Sub-Zero Uff Me encanta esta introducción con la calavera Entregue el cuerpo de Cyrax, Sub-Zero ¿Las fuerzas especiales pueden restaurarlo? Mis órdenes son destruir a los cibernéticos Round 1 ¡Fight! Ok Con Sub-Zero tampoco me la confío porque tampoco me acuerdo mucho Conchete Sumare Ahí está ¡Apa! No te la esperabas esa, ¿no? ¿El Slice? Vale, era así Ok Lo que no me acuerdo muy bien era cómo hacer la bola de nieve Es que puse todos los botones a ver si me sale algo Puta la wey Me va a ganar No, me ganó A ver, esperad un segundo, bola de hielo, ah, vale Toma Ah, esa no sale Uff Pensé que salía Pensé que iba a salir, ¿cómo se dice? Más, más rápido la bola No llego Ah Puta la wey, es que no puedo pegar combos Bien, al Fatablow, no, no, tuve que recurrir al Fatablow, en serio Bien Hachadita Lo malo es que ella tiene el suyo todavía Y no puedo usar otra vez el mío Por favor Igual dije que no importa si pierdo Porque de todas formas Me queda la última, la última, ¿cómo se hizo la última pelea? Toma Toma Bien A tu puta casa A ver, creo que tenía, sí, un ataque más Me estoy obligando a hacer esto, Sonya Toma Esta fue tu última pelea Vamos Ahora sí Uff Costó, costó, pero vamos a ir con la última pelea Y no, viendo lo que hizo Sonya no Va a ir en difícil Iba a decir normal Va a ir en difícil Solamente difícil Y bien, iré con la variante de máquina temporal O... Sí, máquina temporal Ahora aquí lo que voy a hacer es poner el cursor y... A lo random No importa a quién haya escogido, voy a escoger su segunda variante Y difícil Vamos allá ¿Dónde está mi templo? Ok, no sé a quién me voy a enfrentar, por eso puse ocultar el cursor para que sea muy interesante Si se repitió alguno de los que enfrenté Bueno, no importa Porque no voy a estar repitiendo todo el rato el video Vale, es Terminator Y el otro es... Terminator No te la puedo creer, Terminator contra Terminator ¿De qué serie eres? N-R-S-4-1-9 ¿Cuáles son tus mejoras? Round 1 Vale, no tienen rivalidad Como obviamente son Terminator Los dos poseen las mismas órdenes de destruir a los humanos Conche... No me acuerdo tampoco mucho de los combos de Terminator Lo que me suena raro es que... Aquí no tienen gritos de sufrimiento Es que claro, son máquinas Que van a gritar Creo que es la primera vez que vi un combate tan silencioso Entre los personajes, amigo Conche, ahora es cuando... Si, me cago Me va a matar, ¿no? Si Get out O algo así No, get out es como que te largues ¿No? Había un ataque que no se lo... Que nadie puede cubrirlo Y creo que si no creo que es este Si es que me sale, claro está Había también otro combo que hacía Conche... Conche... Tu mar... Perdóname si a veces estoy apretando cualquier cosa Pero lo que pasa es que... Llevo tanto tiempo sin jugar esto que... Ya me olvido de los combos Y que es el ataque que tengo que realizar Creo que es la primera vez que pierdo, ¿no? ¡Ah, no! Uff... Primer combo que me sale bien Al piso... Golpeado... Y cabezazo... Pelea final, vamos a ver quién de nosotros gana Conche... Nooo, activo la invulnerabilidad Igualmente no le voy a pegar Me cago en la habilidad que le puse O sea, yo mismo puedo ser tan ingenuo En no darme cuenta de las habilidades que le estoy poniendo a los terminators Que me van a terminar cagando a piña Soy alto pelo, tu... Toma... 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 ¡Oh, este vil! No, amigo, aquí tengo que matarlo Ah, ya lo maté Bueno... Bueno, hasta aquí termino con las peleas Uff... Costó, costó... Pero bueno... No importa... Yo aquí me despido Nos vemos en otro video